A cuenta de las condiciones actuales del impacto del cambio climático en el país y qué regiones a nivel municipal deben prepararse. En esta medida es importante señalar que la región Caribe en particular y la región del Magdalena Cauca tienen que emprender una acción de valoración y de revisión de sus políticas de desarrollo, particularmente la región Caribe en la medida que es de las más expuestas frente al impacto del cambio climático. Esas regiones entonces tienen que hacer una valoración efectivamente y empezar a trabajar muy seriamente en el tema de adaptación. Por primera vez los colombianos reciben este análisis de lo que pasará en los próximos 100 años en materia de cambio climático. Las medidas técnicas que se proponen para resolverlo, que están incluidas en esta comunicación, pues somos optimistas de que pueda haber una mejor manera, una mejor capacidad de enfrentar un fenómeno que es mundial y que trasciende ampliamente el ámbito colombiano. Esto se logra después de tres años de trabajo con la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya ratificamos el Tratado de París y esperamos que la Corte Constitucional nos pueda hacer la revisión muy rápidamente. Asimismo ya presentamos la ley marco de cambio climático que va a establecer un mercado de emisiones en el país para poder lograr la meta de disminución de las emisiones que la hemos tasado en 20%.